EW, le vas a ganar a ese tarado No, no voy a hacer lo que siempre hago Pero tus hanks Dale, dale Mandatele, mandatele, bache Estoy en top, boludo Dale, dale, dale Utealo, utealo, y pégale la Q Oh Quedadísimo EW, le ponemos ¿Ves ese canon? ¿Ves ese canon? EW, quédate, quédate de ahí vamos Corran, 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 tarado, corran Oh, no, 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 vamos a tirar Vamos a tirar, a tirar, grazo, tiramos, grazo EW, era real, taradito Por Sparta Corre, tarado, corre Eh, escucha, escucha Lo gangeo Lo gangeo Ey, viste que me flasheo a cordobel Si es un hijo, si, si, si Si, 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 si Ah, no No me sigues al top No, tap Oiga, está en una banda de flasheo Venimos que el Ryze, si no para de tiro, podre Te ayudo, te ayudo Ay, no te chile, es tuyo, es tuyo, es tuyo Uy, está re tilteado este Uy, no Oiga, Ryze, creo que le amo Casi se lo folla, eh Sale, Heraldo Oh, oh, oh ¿Quién tiene ganas de arche? Uy Tiene bronca, eh No quiero decir nada No, atécate, atécate No, no me di cuenta No, no me di cuenta Ay, voy a hacer un gail Ay, la puta